Oye, tienes que contarnos algo re bueno. Sí, tengo que contarnos algo re re, pero re re bueno a la gente, ¿cierto? Un consejito, ¿cierto? Sí, porque tal vez este año, ¿cierto? Las chiquillos van a dar la PSU. Y les tengo el mejor dato para que se preparen para la PSU en un preuniversitario de verdad dentro de la misma universidad. Matricúlate en el preuniversitario de la Universidad del Biodío que te entrega formación integral y de calidad en el ambiente universitario que brinda la UEB. Vinculándote a sus actividades académicas, deportivas y culturales además de poder utilizar su infraestructura como es las bibliotecas, salas multibusos y el campus deportivo. Todo para tu desarrollo integral. Infórmate más en su página preuvb.uvio.cl Oye, después de ese consejito que les di a todos los amigos.